¿Qué pasa con los delincuentes en la cárcel? Aquí están los delincuentes, en la cárcel. Los delincuentes es una categoría que la sociedad deposita en ese lugar y trata de olvidarse sin pensar que cuando salga volverán a formar parte de la comunidad. Entonces ahí sí importa si han regresado recuperados o no. No, es un poco hipócrita mandarlos a la cárcel pensando que se terminó allí el problema y luego no darles ni el espacio, ni los mecanismos, ni las herramientas para que se rehabiliten, lo cual termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Porque volverán a ser delincuentes al salir y volveremos a ser sus víctimas. Es tiempo entonces de entender que la cárcel es un problema de todos, no solo de los condenados a vivir en ella. Ahora, ¿le importa esto al ciudadano común? No, la verdad que estoy convencido que no le importa. Creo que esas son las cosas que la sociedad siempre trata de tapar. Unos reclaman seguridad, reclaman que las personas que cometen delitos estén presas, pero hasta ahí llega. Digo, el reclamo ese termina ahí, se los guardan en una caja, se los pone ahí y nadie más sabe lo que pasa. Al interno de una persona o cualquier otra, si usted camina por adentro de la cárcel, no le va a pasar nada. Entonces cuando uno va a esos lugares, a esas instituciones, y realmente ve cómo están viviendo esas personas, porque esas personas en algún momento salen de la cárcel. Ahora, el tema es este, cómo salen y por qué. Inclusive he tenido la satisfacción de que muchos quedan, no muchos, de los tantos que hay, algunos todavía tienen contacto conmigo a pesar de haber salido en libertad. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces vienen, me visitan, conversamos, traen la familia, traen los hijos. Bueno, y algunos, yo creo que de a poco, ¿no? Para mí, supongo para la iglesia también, o para nosotros, toda la sociedad, nos traen satisfacción que alguno se reinserte otra vez en la sociedad. Los tienen, la verdad que en condiciones, por eso digo, infrahumanas. Entonces, esa gente vuelve a salir y vuelve a delinquir. Y es un sistema que se retroalimenta y que generalmente son los mismos. Entonces, digo, la sociedad tendría que tomar conciencia de esto, saber cómo viven y que el reclamo no quede solamente allí, sino que también tiene que haber mejores condiciones para que estas personas realmente salgan rehabilitadas, puedan insertarse en la sociedad y no para que sea un círculo vicioso. Esta es la propuesta de este informe, tomar conciencia desde afuera, cómo están allá adentro. Para saber si estamos ante la grave situación de que difícilmente un condenado pueda recuperarse. Hay vintanos que están durmiendo en un colchón, en el piso porque no tenemos espacio para poner más camas. Lo que le falta es dignidad. El tema es ampliar la capacidad. Lo que pasa es que este es un penal que no tiene más espacio y donde el único lugar que hay para construir es el patio de visitas, donde funcionan además las escuelas, donde funcionan todas las actividades recreativas y educativas. Por ahí está esa disquisición, que está bien que estén así y que no. Pero es un lugar donde va la familia, que no tiene nada que ver con que si alguien o un familiar cometió un hecho delictual, pero va la familia, tiene que ser un lugar para que puedan vivir y puedan reformarse. Y la verdad que en las condiciones que están es imposible que eso suceda. Mire, estos son los baños. Muchas veces no tienen agua caliente en pleno invierno. En algunas celdas juntan agua en estos tarros para higienizarse. Estas cuchetas no tienen colchón. Otros duermen directamente sobre el cemento. Pero claro, son delincuentes que paguen. Es lo que piensan muchos. ¿Cómo vamos a gastar en ellos más de 500 millones de pesos para hacerles una cárcel nueva? Es una cuestión edilicia, es una cuestión de... Usted, bueno, lo ha dicho reiterado, oportunidad. Es una cuestión de 600 millones de pesos. Es una cuestión que lo tienen que hacer solamente para que sea un lugar digno. Pero digno para todos, no solamente para los reclusos. También para los vecinos, que no aguantan más tener este edificio cerca de sus casas. Vende todo, por ejemplo, a gente llevando droga y tirándola por arriba de los muros. De abajo en la casilla donde ellos están, las tiran. ¿Qué tiran? ¿Bolsita con droga? Bolsita con droga, botella con droga para la otra. Una vuelta habían tirado, estaba el tipo tirando. Y vinieron ellos, ¿viste? Y a ver qué habían tirado, le digo, pero mirá si ahí está al lado tuyo, el que tiró. ¿Y qué le dicen al otro lado quién está? Pregúntan. ¿Sabes qué? Hablan por teléfono. Ah, claro. Se comunican por teléfono. Tienen teléfonos adentro muchos internos. Así se contactan con sus proveedores para avisarles que están en el patio, que les tiren la mercadería nomás. Y algunos tiran datos para que algunos amigos afuera cometan delitos. Los celulares en la cárcel, todo un problema. Sí, los jueces nos piden hacer muchas cosas con respecto a eso. Normalmente nos piden que secuestremos determinado celular en tal lugar porque lo tienen intervenido. Yo, desde que yo estoy acá y hemos hecho muchísimos trabajos y encontrado celulares, nunca se ha podido determinar concretamente que un secuestro virtual haya salido desde esta penitenciaría. No quiere decir que no ocurra o que no pueda ocurrir. Estas máquinas parece que detectan poco y nada en la entrada. Además, la requisa, ¿para qué sirve? Que haya celulares adentro es todo un anuncio de lo que pasa con ella. 365 días al año sacamos celulares de adentro. Y se vuelven a reponer y vuelven a aparecer y tenemos cajones. Y hemos tenido que habilitar un lugar nuevo para guardarlo, imagínese. ¿Por qué se da? Porque cuando ustedes hacen la requisa tienen hasta un detector de metal. Sí, pero no tenemos una máquina de rayos X y uno no puede revisar las partes íntimas de una mujer ni puede tocarla, ni a un hombre tampoco. ¿Un chip, por ejemplo, pasa fácil? Miren, encontramos muchísimos chips en la visita que traen escondidos en distintos lugares, pero no es un tema tan sencillo cuando uno no tiene la tecnología que hace falta. Usted va a un aeropuerto y le pasan por un escáner, pasa por una máquina de rayos X, tiene un identificador de rostro, depende de donde esté. Eso acá no ocurre. Volvamos a lo de la droga. Adentro de la cárcel parece que es moneda corriente nomás. Acá es bastante frecuente, muy frecuente, encontrar sustancias prohibidas, mucha marihuana, muy poco de cocaína se encuentra, pero sí, viene muy seguido, si usted le pregunta a la división de narco-criminalidad de la policía, se va a dar cuenta que viene por lo menos una vez por semana a hacer unas pruebas, un test y a secuestrar la droga que se encuentra.